Muy buenas, aquí Craetro otro día más con Warhammer Tacticus y hoy os traigo un vídeo realmente importante y es que hace poco se ha producido la mayor filtración del juego hasta la fecha y como es costumbre he reunido toda la información disponible y la he traducido al español para que no os perdáis detalle. Dicho esto, antes de empezar a ver las propias filtraciones tengo que hacer un aviso muy importante y es que todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es contenido datamineado del propio juego. Es decir, que se trata de contenido que no está terminado, que no está listo y que los desarrolladores muy probablemente preferirían que no viésemos. Eso también se traduce a que todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy está sujeto a cambios. Los propios personajes podrían llegar de forma completamente distinta, podrían no llegar y como no, las habilidades, las estadísticas, los nombres, todo está sujeto a cambios. Habiendo dicho este pequeño aviso, bastante obligatorio, vamos a empezar con el filtrado más importante en mi opinión, que es Karn el traidor. El personaje legendario de los devoradores de mundos, un personaje muy importante en el trasfondo oficial de Warhammer 40.000, que cuenta con su propia miniatura, que está muy chula, y que es un personaje que va a tener los siguientes rasgos. Bendiciones de corne, que es un rasgo nuevo, que van a tener todos los personajes de los devoradores de mundos, que básicamente lo que hace es que infligen un 3% más de daño y reciben un 8% menos de daño psíquico por cada unidad que sea derrotada en cuerpo a cuerpo en la batalla, hasta un máximo de 8. También va a contar con asalto rápido y venganza final, rasgos que comparte con Ragnar, que es un poco su equivalente imperial. Como ya sabéis, venganza final hace que cuando una unidad pierde lo último de su salud, al instante realiza un ataque normal contra un objetivo elegible y luego es derrotada, como es normal, a menos que sea arrasada. Y asalto rápido, esto es especialmente importante para un personaje como Karn, le va a dar un hexágono adicional de movimiento hasta que realice un ataque cuerpo a cuerpo y su primer ataque cuerpo a cuerpo en cada batalla y todos los próximos ataques del mismo tipo, ese mismo turno, infligen un 25% adicional de daño. Y Karn, como no va a sorprender a nadie, es una picadora de carne. Es un personaje legendario, repito, que tiene una habilidad activa, mata, mutila y quema, frase bastante famosa que muchos de vosotros reconoceréis, que le va a permitir hacer un impacto de perforación a cuerpo a cuerpo, de 1 a 6 impactos de daño cadena también a cuerpo a cuerpo y un impacto adicional de plasma a distancia. O sea, un montón de impactos de varios tipos de daño que yo creo que se va a traducir en una activa muy, pero que muy dolorosa para el rival. También cuenta con una habilidad pasiva, el traidor, que le va a permitir infligir cuatro impactos de perforación a melee y que de alguna forma le va a dar una reducción del daño del 33%. Recordemos que esto, al ser contenido filtrado, pues faltan detalles, nos faltan cierta información que nos impiden ver, digamos, la visión completa del personaje. Sus estadísticas de diamante 3 son de movimiento 3, daño 1726, armadura 1917, salud 8624 y su ataque normal es a cuerpo a cuerpo con cuatro impactos de daño perforante. Así que, así en resumen, parece un personaje cuerpo a cuerpo, con buena movilidad, con unos atributos defensivos un tanto mediocres, pero no malos, que se va a caracterizar por tener mucho daño, por tener muy mucho daño. Su habilidad pasiva puede que ayude con el tema de las defensas y que sí resulte ser un personaje bueno a nivel defensivo, pero todavía no tenemos forma de saberlo 100%. En general, tiene muy buena pinta y es más o menos lo que yo esperaba de Karn, el traidor, así que en general bastante bien. Me gusta. El siguiente personaje que vamos a ver es Tarback, otro personaje de los devoradores de mundos, en este caso se inspira en un maestro de las ejecuciones y es un personaje de rareza rara. Tiene los rasgos de bendiciones de corne y asalto rápido, tiene una habilidad activa, golpe asesino, que es un impacto de perforación a melee, que de alguna forma va a infligir daño extra, no conocemos los detalles, y que va a tener una habilidad pasiva, que se traduciría algo así como tomador de trofeo, que le va a dar mayor daño crítico y mayor probabilidad de conseguir críticos, en concreto un 8%, y sus estadísticas a diamante 3 son de 3 movimientos, 4601 de daño, armadura 2301, salud 9103, y su ataque normal es un solo impacto de daño perforante cuerpo a cuerpo. Así que, para ser un personaje que es un poco simplón de primera, la verdad es que me parece un personaje bastante prometedor. Solamente tiene un impacto, lo cual no tiene por qué ser malo, teniendo personajes como Vitruvius, tiene buenas estadísticas defensivas para lo que viene a ser un personaje que es una picadora de carne cuerpo a cuerpo. Honestamente, no me sorprendería que todos los personajes de los devoradores de mundos sean personajes cuerpo a cuerpo y picadoras de carne, que es lo que les pega. Así que, en general, estoy bastante contento con este personaje. Daño de un solo impacto, daño de perforación, crítico, probabilidad crítica, buenas estadísticas, en general, para ser un personaje normalito, pinta bastante bien. Y con eso vamos a pasar a otro más de los devoradores de mundo, y es que se han filtrado prácticamente a todos. Tenemos la facción casi al completo, que es Macer. Macer está inspirado en el campeón de la unidad de jacales, de los devoradores de mundos. Es un personaje inusual o poco común, ya sabéis que la traducción de este juego es algo errática, que tiene los rasgos Bendiciones de Corne, que ya lo hemos visto que hace, y Resistente. Resistente, que es un rasgo que también podemos encontrar ya en el juego, que lo tienen personajes como, por ejemplo, Pestilian, que hace que cuando esta unidad reciba daño letal y no se encuentre ya en uno de salud, se quede a uno de salud en vez de morir, salvo que sea arrasada. Este rasgo parece un poco débil así de primeras, pero luego en la práctica resulta ser bastante útil, así que en ese sentido me gusta bastante. El personaje tiene una habilidad activa, Estimulantes Jackal, aunque aquí la traducción es un poco extraña, no sé muy bien cómo se traducirá, que básicamente le va a permitir hacer cuatro impactos físicos. Su habilidad pasiva, machaca a cráneo, de alguna forma le va a otorgar daño extra, no tenemos más información, y sus estadísticas en Diamante 3, pues van a ser de 3 de movimiento, 2.874 de daño, 957 de armadura, 8.624 de salud, y su ataque normal va a ser de 3 impactos de daño cadena cuerpo a cuerpo. Así que pues, honestamente, otro personaje bastante dañino a cuerpo a cuerpo, con la diferencia de que éste parece ser un poquito más resistente, un poquito más tanque que los dos anteriores. Y con eso vamos a pasar al último personaje de los devoradores de mundos, el opto jurado, que si os dais cuenta, está tan en fase beta, está tan en desarrollo, que ni siquiera tiene su nombre propio. Opto jurado es lo que es, es la unidad a la que pertenece en el juego de tablero de Warhammer 40.000, pero sí que sabemos otras cosas sobre él, como que tiene bendiciones de corne, como luego tienen todos los devoradores de mundos, pero también es un demonio resistente, imparable y terror, que es una colección de rasgos bastante buena. Para empezar, terror lo tienen ciertos personajes, como por ejemplo, Maogun-Ra, que hace que les inflinjan un 30% menos de daño por ataques cuerpo a cuerpo. Así que esto va a ser bastante útil para mantenerlo con vida. También tiene el rasgo de demonio, que lo cierto es que lo tienen muy pocos personajes en el juego, pero uno de ellos es Volk, que básicamente le va a dar un 25% de probabilidad adicional de bloquear hasta un 50% de su actual atributo de daño. Y por último, tiene imparable, que es un rasgo que podemos ver en personajes como Nial, que básicamente le permite no detenerse por los efectos de hexágonos como fuego, alambre de púa, hielo roto, o en general todos los que obligan a la unidad a detener su movimiento. Así que lo cierto es que tiene una colección de rasgos bastante impresionante y es un personaje también raro, con una activa que se llama Ira Abrumadora, que le va a permitir hacer dos impactos de daño de perforación y que de alguna forma le va a otorgar cierta reducción de daño. Su habilidad pasiva a faro de rabia le va a dar daño extra de alguna forma y sus estadísticas a diamante 3 es de movimiento 3, desconocemos el resto, pero parece tener dos impactos de daño perforante a cuerpo a cuerpo. Lamentablemente es bastante difícil saber si este personaje será bueno o será malo, es difícil formarse una opinión sobre él porque hay muchísimo demasiado que desconocemos sobre él. De momento tiene una colección bastante impresionante de rasgos, lo cual apunta maneras, pero es demasiado poco como para opinar demasiado. Y con eso llegamos por fin a un ángel oscuro. Hemos visto ya pues prácticamente todos los devoradores de mundos, hemos visto al auto jurado que es el que más lejos está, será el último en llegar probablemente porque es el que menos información tenemos. Tenemos a Maiser, tenemos a Tarback, tenemos a Karen Traidor y como no tenemos a Rask, que va a llegar al juego en breve. Y pues otra cosa que se llevaba comentando mucho tiempo es que donde estaban los ángeles oscuros, que es una de las facciones que llevan incompletas más tiempo, y parece que el siguiente en llegar va a ser como no Asmoday, que ha recibido una miniatura nueva, que la estáis viendo en pantalla hace poco, y va a ser un personaje épico con el rasgo de terror, una habilidad activa que se llama Ejemplo de Odio, una habilidad pasiva que se llama Interrogador Temido, y lamentablemente pues es uno de los personajes de los que menos información tenemos, Movimiento 3, su ataque consiste en cuatro impactos de daño de poder a cuerpo a cuerpo, así que lamentablemente todo indica que Asmoday, aunque ya está en progreso, ya está en desarrollo, parece ser un personaje que todavía falta bastante para que llegue al juego. El siguiente personaje va a ser el parásito de Mortrex, el siguiente personaje tiránido, personaje volador, que bueno, honestamente viendo el personaje en el que se inspira la miniatura, era bastante obvio que iba a volar, y lo cierto es que tampoco tenemos mucha información de este personaje, tiene una habilidad activa que se llama Pika, de Picor, tiene una habilidad pasiva que se llama Obipostor de Púas, y hay cierta información no conclusa que nos indica que podría ser un personaje invocador, cosa que pega bastante en el caso de los tiránidos, y que en mi opinión podría invocar enjambres devoradores, pero honestamente no se sabe realmente a ciencia cierta nada. Sus estadísticas, esa diamante 3 es de movimiento 4, así que volador movimiento 4, por lo menos sabemos que tiene buena movilidad, daño 4.313, mucho daño, salud 8.145, armadura 1.629, un poquito flojito, y tiene un impacto de daño tóxico a melee. Así que bueno, pues en principio un poquito de información, un poquito de información, está bien saber cuál va a ser el siguiente tiránido. Yo honestamente esperaba que fuera otro, no me esperaba tanto el parásito de Mortrex, pero bueno, a ver qué nos depara el futuro con él, y aquí viene uno que a mí personalmente me gusta mucho, aunque lamento que no sea el que yo esperaba, que es Seekers, que es un personaje que parece salido del Quake, pero no, es un personaje de la Dectus Mechanicus, en concreto un catafrón destroyer. Este personaje va a ser mecánico, en el contexto de unidad mecánica, no es un mecánico en el sentido de que puede reparar. Tiene arma pesada, o sea que va a ser buen amigo de Thaddeus, tiene vigilancia y es un vehículo, que es un rasgo que actualmente no tiene ningún personaje, aunque sí que lo tiene la invocación del tanque Groth. Va a ser un personaje inusual, tiene una habilidad activa, que es Directiva Centinela, que va a hacer daño de alguna forma, no hay mucha información, y tiene una habilidad pasiva, que es el cañón grass pesado, que de hecho es el cañón que lleva, que le va a permitir hacer daño adicional y mejorar su tasa de perforación en un 60%, que, ojito, puede ser mucho. Sus estadísticas al diamante 3 son bastante incompletas, pero sabemos que tiene movimiento 2, así que va a ser muy lento, pero parece que va a ser muy dañino, y tiene 4 impactos de daño fuego, a cuerpo a cuerpo, y 4 impactos de daño físico, con 3 hexágonos de rango, a distancia. Y con eso, vamos a llegar a el último filtrado, y quizá el más importante, que es el avatar de Kane, que va a ser un nuevo jefe de asalto. Tiene las siguientes habilidades, o rasgos, esta es toda la información que hemos podido extraer del personaje, tiene un ataque que prende fuego a un cono de hexágonos, con rango 2, y causa daño de fuego a los hexágonos afectados, y al comienzo del siguiente turno, inflige daño de fusión o melta, como lo conozcamos, a los enemigos en los hexágonos afectados. Tiene un segundo ataque, que es a dos hexágonos en línea recta desde él, que va a causar daño de fuego a los hexágonos afectados, y que al comienzo del siguiente turno, también va a infligir daño de fusión a los enemigos en los hexágonos afectados. También tiene la mano ensangrentada, un rasgo que le va a permitir hacer daño extra, la ira de Kane desatada, que va a ser un ataque de daño fuego, rango 3, 5 impactos, la sangre corre, la ira aumenta, la guerra llama, que le va a permitir invocar guardianes eldar, y un rasgo de forma fundida, que le va a permitir reducir el daño del 66%, aunque yo creo que esto solamente se va a referir al daño de llamas, al daño de fuego, como lo hace en la versión de tablero. El avatar de Kane además implica una cosa muy importante, que por eso quizá es el único personaje con el que deberíais prepararos un poco, que es que va a ser bastante obvio que si este personaje llega al juego, no vamos a poder utilizar los eldar contra él. Eso significa que no vamos a poder utilizar alguno de los mejores personajes para el asalto de clanes, como es Magun-Ra, como es Eldrion, que hasta ahora ha sido siempre el mejor personaje para los asaltos de clanes. Tampoco vamos a poder utilizar a Aetana, que también es muy popular para este modo de juego, así que para aquellos jugadores que como yo, que como estáis viendo en pantalla, sean muy dependientes de los eldar, pues quizá saber esta filtración sea un buen toque, un buen toque, un buen aviso para subir otros personajes, como por ejemplo Ragnar, para que no nos pille este nuevo jefe, digamos, de sorpresa. Entonces es difícil saber qué personajes irán bien contra este jefe, etcétera, etcétera, pero sabiendo que no podemos utilizar a los eldar, si son los únicos que tenemos subidos, como me pasa a mí, no haríamos mal en buscar una alternativa, aunque luego no resulte ser la mejor, por lo menos para usarlos de forma temporal. Así que chicos, esas son todas las filtraciones, que no han sido pocas, es una filtración muy grande la que ha sucedido, que honestamente me gustaría mucho saber vuestras opiniones en los comentarios. Hemos descubierto toda la facción de los devoradores de mundos, que como vemos, son personajes muy centrados en el cuerpo a cuerpo, que suelen infligir daño de perforación. Karn es uno de los que más sabemos, tiene muy buena pinta, parece ser la versión caótica de Ragnar, siendo bastante rápido y bastante letal. Tenemos a Tarvak, que también parece ser un personaje bastante dañino, pero un poquito más lento y que al contrario que Karn, que hace muchos impactos, va a ser mejor amigo de Vitruvium, va a ser un poco más parte del meta de un solo impacto. Tenemos a Maiser, que aún siendo un personaje de cuerpo a cuerpo, igual que el resto, parece ser un poquito más resistente. Y tenemos el gran misterio del opto jurado, que no sabemos su nombre, no sabemos muy bien qué va a hacer, pero que honestamente solamente por la miniatura ya tiene muy buena pinta. Asmoday me gusta mucho, celebro que lleguen nuevos ángeles oscuros, lamentablemente parece que está todavía muy lejos. El parásito de Mortrex, tampoco tenemos mucha información sobre él, pero bueno, sabemos que es un personaje volador, que tiene mucho rango y que probablemente sea un invocador, yo apuesto por los enjambres de voladores como invocación. Tenemos al último personaje del Mechanicus, que va a ser un personaje inusual, que va a ser un personaje lento, pero muy dañino, que se defiende tanto en cuerpo a cuerpo como a distancia. Recordad que hay muchas cosas que no sabemos. Y el avatar de Kane, que va a ser el nuevo jefe de asalto, que va a ser un cambio muy grande al meta, por no poder utilizar los Eldar más que otra cosa. Así que nada, espero haberos ayudado con este vídeo un montón, espero que os ayude, dejádmelo todo en comentarios y nos vemos en el siguiente. Chao.